y esperamos por la salida siguen todos en su jaula y ya abren la compuerta si están en carrera se conchanza adentro trata de irse lo domina en los primeros 200 metros medio cuerpo al frente se conchanza al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero se coloca la parte de afuera Salustio un cuerpo detrás luchan templo maya afuera y delan a la parte de adentro doblando la primera curva second chance pasa por pescuezo a la delantera vuelve a la carga Gona Wins y se empareja entrando en la recta lejana sigue la lucha están parejos a la parte de afuera Gona Wins adentro second chance a dos cuerpos para el tercero se está colocando delan que domina por media cabeza a Salustio a un cuerpo en el quinto lugar está colocándose ahora VIP Zoon van al poste de los 800 metros y delan adelanta la parte de afuera seguido de cerca de Salustio cuando van a los últimos 600 metros delan cabeza al frente Salustio ataca fuera y se empareja a cuerpo y medio Tiger Wins pasa al tercero a un cuerpo en el cuarto se coloca templo maya en pelea con VIP Zoon entrando en la recta final delan domina por cabeza Salustio le ataca fuera en el segundo a un cuerpo Tiger Wins al tercero aquí en los 125 finales están parejos delan adentro Salustio afuera siguen parejos en los últimos 25 Salustio delan Salustio se impuso por cabeza segundo delan VIP Zoon al tercero el cuarto el de Tiger Wins el resto atrás con second chance en el último lugar salustio salustio delan Gracias por ver el video.